Venga, gente, vamos a speedranear este. Este tío tiene un tiempo de mierda, así que vamos a enseñarle cómo speedranear este juego, de verdad. ¡Hostia, es muy difícil, eh! ¡Oh, oh! Ese ha sido un tiempo de mierda, creo que voy a reiniciar, eh. En plan, le ha ganado, pero es que puedo hacerlo mejor. Vale, prepárese, gente, va a ser muy complicado. ¡Oh! ¡Hostia, pero creo que lo puedo hacer mejor en un momento! Antes lo habías hecho en 9.58. ¡Calla, calla, calla, lo puedo hacer mejor! ¡Wow! ¡Wow, tío! Eso ha sido una traba, pero esta vez estoy preparado. ¡Coño! Mira, esta es la una. ¡No, te pasaste! ¡Adiós, marido! Eh, vale, yo creo que ahora esta es la una. ¡Oh, World Record! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡No, no puede ser! ¡No! ¡No puede ser, tío! ¡Cómo no lo he hecho, tío! ¡Es imposible! ¡No! Bueno, este ha sido el World Record. Espero que este me cambien por mí. ¡No, World Record! ¡Adiós!